¡Compra! ¡Compra! ¡Compra ahora! ¡Compra ahora! ¡No, no, no! ¡Véndelo todo! ¡Véndelo todo! ¡Véndelo todo! ¡Mi madre! ¡Vaya tufu! En este acuario los peces están muy secos. O equivoqueme. ¡Esto ya es la rula de Gijón! ¿Usted qué es un hombre de la más quelle? ¿Más de pulpo o de calamar? Yo de pulpo. ¿Por qué? Porque me gustan las mentosas. Me gustan las mentosas. Estoy más de pulpo que de calamar. Porque el pulpo tiene más raíz o que el calamar. Te prefería a ti en crudo. Ya te lo digo yo. Dicen que el marisco es afrodisíaco. ¿Eso es verdad? Sobre todo por las mañanas se nota. ¿Tú comes mucho marisco? Bueno, cuando puedo, sí. Amanece la tienda de campaña, sí. ¡Uy! En el marido por la noche, ¿oíste? Es para ellos. ¿Para las mujeres no? Para las mujeres no. Solamente para los hombres. Si un pez pequeño, un pez queñín, un pez grande, un pezón. Un pezón, pero un pezón grande. ¿Cuál es tu pezón preferido? El pez cañín. ¿Ha visto a Nemo por aquí? ¿Usted ha visto a Nemo por aquí? No. Acabo de llegar. Yo de aquí no marcho sin un pez. Te voy a dar la del pulpo. Pichín, salmonetes, melucillas, salmonetes, chipirón, parrocha, bocarte. Si me compro tres kilos, te regalo una almeja. Un poquito de pichín. Sí. ¿Quieres que se lo envuelva para regalo? No, en bolsa. Aquí ya está todo el pescado vendido. Pero ahora voy a pinchar y un poco de bacalao. ¡Arriba los altavoces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!